PESOE, PESOE La desescalada mola mogollón La haremos en Barbate y también en el Alcorcón Muy poquito a poco saldremos de casita Pero como te flipes te meto una multita Saldrás con los niños, saldrás con tu parienta Saldrás con tu perrete, cuida que lo revientas Saldrás a hacer deporte, saldrás de cervecitas Pero como te pases te meto en tu casita La desescalada se hace así Fase 1, un paseíto Fase 2, la cervecita Fase 3, a trabajar Fase 4, nueva normalidad La desescalada es un plan genial Le gusta a todo el mundo, menos a la bascal El único problema de este plan magistral Que sin un puto duro, ¿quién coño va a gastar? PESOE, PESOE PESOE, PESOE Suscríbete, suscríbete O te censuraré Melón PESOE PESOE